Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente para presentarles este set virtual. Como siempre, nuestros sets virtuales sencillitos, no tienen mayor cosa. Es un set virtual donde fácilmente caben dos personas, dos presentadores, o quizás tres bien ajustaditos, se pueden hacer en una mesa. Este set virtual consta de dos pantallas a la parte de atrás, dos pantallas grandes, solo para animaciones, para presentaciones, pues como la hemos recortado, porque está hecha como en paneles, pues no nos serviría mucho. Es importante indicarles que tiene una pantalla a la parte de atrás, que sería para las presentaciones o también animaciones. Entonces, pueden quizás de pronto con el zoom dividir el espacio, para que vaya entre una pantalla, como la pantalla de atrás, y la pantalla de adelante. Tiene dos entradas para presentadores o para cámaras, en el cual ustedes pueden colocar un presentador adicional en el escritorio, grabado independientemente, o como voy a hacer en este momento, a ver, cámara 2, así la llamamos, y voy a poner aquí este personaje. Entonces, he cambiado al personaje que estaba sentado, y lo he puesto por mí. Ahí estoy a uno de los lados, al frente, quizás pudiera colocarme a la parte de atrás, tendría que hacerme un poco más pequeño para poderlo colocar así, y entonces poderlo ubicar. Vamos a ver cómo sería, a ver, yo lo voy a colocar, vamos a hacer todo en vivo para que se vea la animación, y tenemos que hacerlo obviamente más pequeño. Entonces, yo lo pondría en esta parte, para hacer que quede allá a la parte de atrás. Quizás un poco más pequeño, yo creo, porque es una pantalla gigante la que tenemos. Ahora tendríamos entonces una de las entradas que dividirlas, para que realmente fuera allá atrás. A ver, algo así, yo creo. Muy bien, lo tengo. Así, el presentador podría hacer las notas a la parte de atrás, y sí, en la pantalla, aunque está dividida, de seguro que se puede hacer. Ahí podría ser, mira. ¿Ven? Más o menos eso es una idea, lo que yo les doy, que lo que pueden trabajar con su set virtual, obviamente, todo preparado previamente para poder trabajarlo. Bueno, esa es la manera como se puede hacer. Ahora, las pantallas de atrás, pues, reproducen el mismo video, así que, sencillamente sería cuestión de cambiar la animación o el video que tenemos en pantalla, y ya nos está reproduciendo. Si tenemos algunas notas o tenemos alguna cuestión que querramos hacer, pues, lo podemos dejar así. Ahora, si usted lo que quiere, simplemente puede colocar una animación como esta que tenemos acá, un cabezote que habíamos hecho antes para un cliente. Puede colocar algo así. Y a la parte de adelante, entonces, sí, coloca las notas. Simplemente pondría, entonces, lo que son las animaciones en la parte de atrás. Eso sería una muy buena opción. Solo animaciones. Y al frente, pues, coloca, entonces, las notas que realmente está presentando. Bien, amigos, esto sería lo que tendría que indicarles. Viene en color azul, pero si ustedes gustan de otro color, con mucho gusto le cambiamos el color. No importa cuál sección quieren que le cambiemos el color. Puede ser las pantallas de atrás, puede ser el escritorio. Que quieran que le cambiemos el color, lo podemos hacer. Cada pieza es independiente, así que no habría ningún problema. Lo que no hacemos son modificaciones de tamaños, formas. No las hacemos. Que me cambie el escritorio, que le quite esta pantalla, que le... No. Pero lo que le ofrecemos es lo que nosotros podemos brindarle. Para que ustedes entiendan. Porque es que hay veces quieren que le cambiemos y hagamos otro set. Pues, si quiere otro set, entonces, hablemos desde un principio de hacer otro set. Y así no tendríamos la dificultad de estar modificando uno para crear otro. Pero desde un principio, si usted no lo dice, con mucho gusto. Pero después de que haya seleccionado ese, pues, ese es el que le estamos vendiendo. Le ofrecemos el cambio de colores. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, si usted nos envía el nombre de su programa de televisión, o usted nos envía, quizás, el texto, ¿cómo se llama? Su programa de televisión, o noticiero, o magazine, bueno, ¿cómo se llame? Nosotros lo que podemos hacer con anticipación a que usted nos... Nosotros despachemos su set virtual, es poner un nombre en el set virtual ya editado. De esta forma, miren. Allá abajo en el escritorio dice informativo 6AM. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros podemos ofrecerle. Cambiar o poner un nombre abajo en el escritorio. Lo podemos hacer. Si usted nos lo dice, con mucho gusto nosotros lo hacemos en ese tipo de letra, en ese formato. O usted nos envía el nombre. El nombre de su programa de televisión. Estamos hablando de escribir texto. No de hacer imágenes en 3D ni nada por el estilo. Simplemente colocaríamos. ¿Cómo quedaría el original? Es de esta forma. A ver, revisen, miren bien el escritorio. Sería acá. No tiene nombre ahí. Y nosotros haríamos un set que ya venga con el nombre puesto. Obviamente para hacer el tema de los reflejos. Aparente que está en el set virtual ahí pegado. Eso sería lo que nosotros le ofreceríamos a usted para que tenga un set virtual, como se dice, ya marcado. Ya personalizado. Eso es lo que le estamos ofreciendo. Cambio de color. No importa cuál sección del set usted quiera que le cambiemos el color. Quizás el escritorio, el panel del frente. Queda muy bonito. Yo lo hice en rojo. No lo tengo aquí a la mano. Pero esa forma como de cristal que hay a la parte de delante del escritorio, lo puse en rojo. Y se ven los reflejos rojos y se ve muy bonito combinado con ese azul. Así que si usted quiere solo esa parte del escritorio, no la mesa, sino la parte, con mucho gusto nosotros lo hacemos. Se ve muy bonito cambiarlo. O quizás el fondo, la parte de atrás, la pared, también se puede cambiar. Bien amigos, recordarles que pueden pagar por Paypal. Pueden pagar también en efectivo. Si ustedes nos escriben, nosotros les damos los datos de forma personal. Y al ponerse en contacto con nosotros, pues sencillamente nosotros le daremos toda la información necesaria. Y también si usted tiene dificultades en cómo utilizar su set virtual, usted nos puede llamar. No importa cuántas veces nos escriba, nos llame, nos repita. Mire, no entendí, es que no he podido. No importa. Nosotros estamos para servirle en ese aspecto. Cualquier necesidad que usted tenga de cómo usar su set virtual en BMIX, nosotros le colaboramos. Nosotros le ayudamos. No importa la pregunta. Háganos la pregunta. Nosotros le diremos si podemos hacerlo, si no podemos hacerlo. No hay ningún inconveniente. Así que búsquenos las veces que necesite. Si no entendió lo que le explicamos, vuelva y pregunte. No hay problema. También recordarles que se pueden unir a nuestro grupo de usuarios de BMIX Latino. Ahí fácilmente con otros compañeros cualquier pregunta que usted tenga también puede encontrar orientación. Si no soy yo el que le respondo, de seguro alguno de nuestros compañeros que ya tiene experiencia en lo que usted está preguntando, podrá resolver su duda o su inquietud. Bueno, amigos, muchas gracias por estar atentos a nuestras publicaciones. Muchas gracias por los que compran. Qué bueno que esta semana pasada compraron varios, compraron set virtuales de los nuevos y otros de los antiguos. Y estaremos pendientes a las necesidades que ustedes recurran, a las que ustedes nos digan que tenemos que suplirles. Así que cada día estaremos sacando nuevo set virtual. Este es un set virtual diferente, pero igual sencillito. No tiene mayor cosa. Muchas gracias, amigos. Los dejo entonces con una vista de nuestro set virtual. Hasta pronto.